¡We're ready! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Vecer a Hot! ¡Vale! ¡Concéntrese! ¡Mira qué tierno! ¡Qué tierno! Hay que aplicarlo con el sentido Hot. ¡Obvio! ¡Parto por Flavia! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué superpoder te gustaría tener? Tomando en cuenta el tema Hot. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Eh... ¡Ay! ¡El de invisibilidad! ¿Cómo, pa' qué? ¿Qué quería hacer con la invisibilidad? ¿Qué onda? ¿Cot? Tú te se me corren muchas cosas. Aparecer en lugares, en... Te di un tiempito, iba ahí directo. Sí, pero yo siempre, yo siempre, o sea, respondo lo primero que se me cruza por la cabeza. Es la idea, espontánea. No, tuve una pareja hace unos años que era mayor que yo y ahí fue como que hice la escuela más grande. Más avanzada, digamos. El doctorado. El doctorado. Donde más me conocí, donde más me solté, donde más cosas hice. El doctorado, muy bien. Yo no he tenido ni un maestro, en verdad, como que he aprendido el error. Ah, buena, 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 buena. La vida, pensé. Muy bien. La vida, pensé. Es más, la vida es un continuo aprendizaje. Claro. Y que aparte tampoco nunca he estado con alguien muy grande, como para que me... Experimentado. Experimentado. A veces los más chicos te sorprenden, ¿no? Son más enérgicos, pero hay que encarrilarlos de repente. Ahora tú, vos, Flávio. Buena. Maestro. Yo creo que también un poco autodidacta, investigué mucho. Autodidacta. Investigué mucho. Primero me investigué a mi auto. No, mi primer pololo era más chiquito que yo, 16, yo 18. Pero los dos vírgenes, así llegamos, entonces fue como entretenido, ahí aprendimos los dos juntas. El segundo pololo tenía como 13 años, más que yo, y creo que ahí también igual aprendí bastante. Tenía mucha experiencia del chico. Muy bien. Qué lindo, qué lindo. Pero bueno, a mí sabe que me gustó el pollo. Por despecho, ¿has llamado a alguien para tener sexo? Sí, pero más que nada, lo que hablábamos anteriormente, que es más que nada para hacer un quiebre, un antes y un después. Es decir, dejar atrás una etapa, porque uno queda pegado, así, vamos a ver, cambiemos la receta, cambiemos la receta, cambiemos la receta. La receta, la receta, pa, y entonces hay un aspecto más que físico, psicológico, de dar vuelta a una página. Entonces, más que un despecho, era una necesidad de tener que dejar atrás una etapa de mi vida. Y como tal, igual, como dos gambas, bueno, está caro, está caro, bueno, ya no es como antes. Uf, tengo que ir al Redman, bueno, no, te ríes. ¿Cómo eres? Tu pareja, ¿te ha pedido hacer algo extremo en el acto sexual? O alguna pareja. O alguna pareja. Y has accedido, ¿qué fue a...? Ah, ya, 3.1. ¿Cuándo y cómo? ¿Y por qué? No, ¿qué fue lo extremo y si accediste? ¿De nada para mí? Sí, no, bueno, a mí no me han pedido nada. A mí no me han pedido algo extremo, así como bien planteó la Flavia. ¿Qué entendemos por extremo? Hay parejas que encuentran ciertas cosas anormales y otras que lo pueden encontrar en escándalo. Fíjate que puede ser, eh, eh, acceder a o caminar a una parmería. No, habiendo gente cerca. Porque eso es extremo, hay gente más pudorosa y que haya gente circulando por ahí y que la posibilidad de que te pillen es lo que provoca adrenalina, también es extremo. O sea, para algunos puede que sea la normalidad absoluta, pero estar ahí que realmente cualquier momento en la puerta es extremo, poja. Y eso es lo que a ti te mandan a comprar a Potope al almacén de la esquina. No, no, a mí, a mí, así como cosas tan, tan extremas, así como brutales, no me ha pasado. Pero, pero sí recuerdo alguna vez, en alguna época, más cabros y también la época media de rock and roll, que me pidieron incorporar otra persona, otra persona, pero del mismo sexo, como preguntándome y ya como ya te pusiste buena, ya te pusiste buena, ya mataste el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!